Nos da mucho gusto estar aquí en Morelos con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, al que apoyamos, al que respaldamos, porque no está solo Cuauhtémoc, tienes la palabra. Muy buenos días a todos los presentes. Saludo y doy la más cordial bienvenida al presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador y a los miembros de su gabinete que esta mañana nos acompañan. Saludo también a la prensa estatal nacional aquí presentes, a quienes siguen esta transmisión en todo el país. Es un gusto tenernos en casa y aprovecho la oportunidad para reiterarle, señor presidente, el compromiso solidario del Estado de Morelos con el proyecto de nación que usted encabeza y que sin duda hará posible el México de la transformación por el cual se trabaja día con día. Morelos lo recibe con los brazos abiertos en el pleno proceso de conciliación de nuestro proyecto de reactivación social y económica. Desde esta tribuna recalco que hacemos nuestra intención de alcanzar un México de unión paz y armonía, en donde se privilegia el diálogo por sobre cualquier diferencia, sin olvidar que hoy por hoy nuestro máximo y el único compromiso se llama México. Agradecemos la cercanía que usted ha mostrado con el Estado de Morelos y los apoyos brindados, apoyos sin precedentes de un primer mandatario con nuestra entidad. Bienvenido, señor presidente, a Morelos, el Estado anfitriero del mundo es su casa. Y otra vez muchísimas gracias por esos apoyos que ha brindado al Estado de Morelos y toda la gente morelense. Está muy agradecida con usted. Muchísimas gracias.